En el video de hoy te mostraré cómo puedes borrar tu cuenta de Twitter permanentemente. En primer lugar, abre tu aplicación de Twitter y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Twitter. Una vez que hayas iniciado sesión, para eliminar tu cuenta tendrás que pulsar en el icono de tu perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla. A continuación, pulsa en la última opción, Ajustes y Soporte. A continuación, pulsa en Configuración y Privacidad. Ahora se le proporcionará todas estas opciones diferentes en el que tendrás que tocar en el primero que es su cuenta y luego se le proporcionará cuatro opciones. Tendrás que pulsar en la última que es Desactivar la cuenta. Ahora tienes que recordar que no hay tal opción llamada Eliminar cuenta en Twitter. La única forma de eliminar tu cuenta de Twitter es desactivándola y, si no la reactivas en los 30 días siguientes, se eliminará de forma permanente. Así que ahora vamos a pulsar en Desactivar y ahora tendrás que confirmar tu contraseña. Una vez introducida la contraseña, pulsa en Desactivar y ya está. Has desactivado con éxito tu cuenta y, si no la reactivas en los próximos 30 días, tu cuenta será eliminada permanentemente. Así es como se elimina una cuenta de Twitter. Eso es todo por este video. Espero que este video fue útil para ustedes y si lo era asegúrese de que te gusta este video y suscribirse a nuestro canal para que no se pierda más videos como estos.